En definitiva, el criollo es el caballo para el quimioterapia. Por un montón de cuestiones, por un montón de habilidades, por su versatilidad de la que tanto hablamos, y esta gran idea que tuvimos a ustedes de presentarla este sábado, el caballo que usa el granadero y el caballo que usa un niño con discapacidad. Así que bueno, por un montón de cuestiones, el criollo es el caballo. ¿Alena le supo contar algo más? Sí, básicamente lo mismo que hablaba de Margarita, el enteramento del caballo criollo, de hablar de la mansedumbre, las características morfológicas, la fortaleza, la rusticidad, la inteligencia que tiene el caballo criollo. Estamos convencidas que de verdad es la raza para el quimioterapia. Y queremos que cada centro de quimioterapia a lo largo y a lo ancho de nuestro país que necesite su caballo criollo para realizar esta actividad con la mayor seguridad, pueda contar con su caballo criollo. Por eso la idea nos parece fantástica hasta de acercar los centros de quimioterapia a los criadores, a la asociación, a que puedan facilitarlo, ya que no todos tienen acceso a ellos. Así que estamos muy agradecidos en nombre de lo que estamos en esta actividad, con esta iniciativa de CEDES Pago. Creemos que nuestros chicos, sobre todo, que tienen alguna discapacidad, van a ser los principales beneficiarios y todos los centros de nuestro país. Así que muy contentos. Muchísimas gracias.